El acto de hoy lo va a iniciar don Bartolomé Úbeda, concejal de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Novelda. Ayer, por motivos de agenda, no pudo venir, pero hoy ha sacado un huequecito para venir a saludarnos. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer poder inaugurar este evento y con un aplauso como a vosotros. Veo aquí a muchos niños y muchas niñas. Daros las gracias porque después de dos años por el COVID, como bien habéis sabido, no hemos estado en este acto, que era una tradición para el pueblo de Novelda, para vuestros centros y para vosotros. Entonces, simplemente, y no quiero alargarme mucho, daros las gracias a vosotros, a vuestros profesores, a vuestras familias, a los párrocos, por dejarnos este lugar y animaros a que disfrutéis y a que paséis felices fiestas. Y, bueno, me voy a quedar oyendo el primer pillancico porque me han dicho que cantáis como los ángeles, y qué mejor sitio que aquí que los ángeles, ¿vale? Muchísimas gracias y disfrutad. Gracias a todos. Bueno, pues casi que empezamos. Ayer decíamos que la Navidad es una de las fiestas más importantes para nosotros, los cristianos. Una época en la que se multiplican celebraciones, una época en la que tenemos la suerte y la dicha de poder reunirnos con las familias y con amigos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es un villancico, que es una composición musical, como bien sabéis, que tiene una forma ciertamente poética asociada y nació en forma de canción profana, pero que la tradición la fue trayendo a la casa de Dios. Los primeros villancicos surgieron alrededor del siglo XV, a partir de la modificación de canciones populares más antiguas, cantadas por los villanos, por la gente del pueblo, de ahí villancicos. Se solían cantar en fiestas populares. Antes las temáticas no siempre eran religiosas, ahora es la mayoría. En el siglo XVI la Iglesia decide promover esta alabanza a Dios en forma de villancico y terminamos diciendo que la estructura, como bien sabéis, repito, está formada por pequeñas coplas y un estribillo. Estoy seguro que todos os habéis esforzado muchísimo para preparar esto. Así que le damos un fuerte pauso al Colegio Padre de On, que va a iniciar el día. Nos va a interpretar dos villancicos. El primero de ellos, Gatatumba. Gatatumba es un villancico tradicional de origen andaluz que se suele cantar frente al Belén, como debe ser. Su letra es muy animada e invita a festejar las Navidades. El segundo de ellos, Jingle Bell Rocks, es una de las canciones navideñas más famosas de la historia. Su escriptor, Joseph Ball y James Boothé, fueron quienes la compusieron, interpretada por primera vez por Bobby Helms en 1957. Es una parodia a la tradicional Jingle Bells. Los participantes son alumnos del Colegio Padre de On, que son las tres secciones de tercero de primaria, conformando un número aproximado de 63 alumnos. Les damos un aplauso para que se animen. ¡Aplausos! 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 Gracias y enhorabuena. Continuamos con el colegio Sánchez Albornoz, al cual le pido que venga a cantar. El director del coro es Alejandro Hernández Nieto. Nos van a interpretar dos villancicos inicialmente preparados por el coro Tajamar de Madrid. El primero de ellos, Frío en Belén, compuesto por Álvaro Torres. Y el segundo, En brazos de un carpintero, ya del coro Tajamar. El coro del Sánchez Alborno está formado por chicos y chicas de tercero a sexto de primaria. Es un grupo que está muy ilusionado por participar en el festival. De hecho, lo esperan con muchas ganas ya desde principio de curso. Más aún si cabe, sabiendo que llevamos un par de años que no hemos podido realizar el festival por las restricciones sanitarias. Por todo ello, el alumnado acoge este festival con mucha alegría y entusiasmo. Nos transmiten que demos las gracias a la organización por seguir apostando por este acto tan enriquecedor y educativo. Yo me atrevo a decir que gracias a vosotros por participar. El coro está formado por un total aproximado de 50 alumnos. Y sin más, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 pronto van a hacer y ahí al final le cantó y a su luz deshacen tú aguanta un poquito María respira tranquila todo está bien una cama señor se aproxima un bebé no sabemos donde van a ser no puede ser verdad no te apures José esta noche dentro de poquito estaremos los tres y rompió la luz y el corazón soñó el niñito por fin nació el amor llegó mi corazón rompió la vida de mi corazón se hace tarde el sol ya se ha ido ya parece que muere el día el pequeño quiere nacer ya solo estamos y en esta humilde varidad cabrera en tus manos José ellas tendrán a ser bien dichas que serán las primeras en dar el calor y no darán ya lo hiciera el momento el momento llegó no te apures José a tu lado tranquila estaré desde lejos tendrán adorar a su mujer que su bien a nuestros corazones que el mío también y rompió la luz cantó soñó el niñito por fin nació el amor llegó el mundo cambió la vida de mi corazón y rompió la luz cantó soñó el niñito por fin nació el amor llegó el mundo cambió la vida de mi corazón la 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 el un el aparte ¿verdad? 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 Jesús hizo energía a su padre Fijaos que nunca mejor dicho, esas gracias se ha demostrado el trabajo realizado al tener que repetir ese villancico por lo propio del directo. Así que, por favor, un aplauso por haberse repuesto también. Llega el turno del colegio Jorge Juan, así que, por favor, vengan conmigo. La directora del coro Jorge Juan es Laura Pérez Navarro. Va a traernos dos villancicos. El primero de ellos, Cada año per Nadal, es la canción navideña que aparece en la película Polar Express. El segundo de ellos es Siempre es Navidad junto a ti. Esta canción fue creada por Edurne en 2020. Desde 2014, el colegio siempre ha contado con un coro de alumnos voluntarios de los cursos cuarto a sexto de primaria. Tras los años de parón por la pandemia, este coro se disolvió. Y este año se ha formado un coro de participantes completamente nuevos que han arrancado con ilusión el proyecto del Festival de Navidad. Contamos con 32 voces blancas que trabajan semanalmente para preparar los villancicos que hoy, ante el Belén, nos van a presentar. Demosles un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y dime que me quieres y si tienes algo que decir Y dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo, porque si puedo echar tú a ti Siempre es Navidad para mí, vos Siempre es Navidad para ti, vos Siempre es Navidad para ti Muy bien, pues, cómo no, un fuerte aplauso por lo bien que lo han hecho Ruego, por favor, a Laura y a la asociación Capaz que vengan conmigo a cantar el villancico Laura Gallardo, terapeuta ocupacional de Capaz, es la directora del coro El título del villancico es el mejor regalo eres tú De las Nancy Rubias Capaz, elige todos los años esta canción de inicio de Navidad Por el mensaje que representa para ellos Y porque ante todo es una canción que podemos interpretar con la lengua de signos 26 son los participantes Por favor, una flauta Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo no les pido nada más Solo quiero que me abranden y gritar por tu salud Esta Navidad, el mejor regalo eres tú Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo no les pido nada más No se importa el destino que nosotros tendrán a ti Si has invitado por tu gente Si cuando lo tengo aquí Solo quiero que me abranden y gritar por tu salud Esta Navidad, el mejor regalo eres tú No se importa el quieras tu salud Normal, no sé��'. No se cante un día mincito Hoy que me pongan a llorar No se cash, no se lacrán los apinto Para dar felicidad Solo quiero que te abranden y liga con tus salud No se cante el día pinto, hoy que me ponga a llorar Canto en las corazones a ti, con cada felicidad Solo quiero que te abrace, divina con tu salud Es la claridad, el mejor regalo es tu Baby, todo el mundo canta las llorias de amistad Todo es alegría y felicidad La ciudad es grita, todo es alegría Es mi gran deseo para ti, que te sientas un ser de mi No se cante el día pinto, hoy que me ponga a llorar Canto en las corazones a ti, con cada felicidad Solo quiero que te abrace, divina con tu salud Es la claridad, el mejor regalo es tu Yo pienso en las cuoteles de amistad Soy la claridad, el mejor regalo es tu ¿Teníais alegría? Aquí tenéis alegría Y como no puede ser de otra manera ¡Dos fuertes aplausos! Llega el turno del Colegio Jesús Navarro Joven Al que ruego acuda a mi lado Juan Francisco Sellés Muñoz Es el director del coro del Colegio Jesús Navarro Joven Ens porta a dues Nadales Donem la Guirnaldo Popular Valenciana I s'acosta el Nadal d'Antoni Olmos Donem la Guirnaldo fa referència a la tradició de donar alguna gratificació en el dia de Nadal Algunes cançons com aquesta que interpretem Es cantaven expressament per a demanar aquest donatiu nadalenc És tradicional en pobles com Banyeres i Muro del Coi Estarà acompanyada per instruments interpretats per alumnes del col·legi Que interpretaran la melodia en un violí i una flauta Segons Nadal s'acosta el Nadal com a editantes d'Antoni Olmos Va ser composta l'any 2020 amb lletra d'Enric Falguera i Berta Casanova Fa referència a sentiments i tradicions nadalenques Utilitzant els idiomes valencià, anglès i castellà en diferents parts de la cançó Està acompanyada amb una instrumentació moderna En la qual alternen parts solistes amb corals El nombre de participants és de 35 Donem-li un aplaudiment El nombre de participants és de 35 D'Avarenir-albert tryptejar El nombre d'Arren-li un infantamerIC Comp festejar d'Arren times de 08-30 minors Unaut... ... ... ... Que con fe se llenaba, y ven y ven lágrimas, con el lágrimas, no se llora por Dios. Que el ritmo de dos, y dan un segundo, y dan un segundo, y dan un segundo, con el lágrimas, no se llora por Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos llegando ya al final del acto. Nos queda nada. Para empezar nos queda, como creo que se merecen, un aplauso aunque les hayamos aplaudido. Que la Navidad se mantenga en nuestro corazón, no solo en esta época, sino todo el año. Que es lo más importante. Como colofón final ruego la presencia de Don Eduardo Lorenzo Párroco de San Pedro, que es quien va a poner fin a estos dos días de villancicos navideños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!